Y como la luna dando vueltas, esperando que tú me contestes Quizás tú no te has dado ni cuenta, de que ni mírame te mereces Son historias de dos, partidas por una, si me quieres ver, viaja a la luna Hoy en Nueva York, puesto en la tribuna, yeah Son historias de dos, partidas por una, si me quieres ver, viaja a la luna Hoy en Nueva York, puesto en la tribuna, montado en la diva, aún como Zuna Son historias de dos, partidas por una, si me quieres ver, viaja a la luna, yeah Yeah Tu, 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 botella de mujer y nos vamos pa'l hotel Ella quiere que le dé, yo le pido su carnet Y te hice tener 23, pero su cara es de 16 Mami, dime la verdad, ese cuerpo es de ley Si ella me deja, le meto el straight back Esta noche sueño con su comeback Su amiga y ella ya no se separan, son el pack Combinando el todo a cuatro en mi cama Son historias de dos, partidas por una, si me quieres ver, viaja a la luna Hey, have you been day drinking? Son historias de dos, partidas por una, si me quieres ver, viaja a la luna Hoy en Nueva York, puesto en la tribuna, montado en la diva, aún como Zuna Dando vueltas por Saturno, los anillos me robó Fusionando su latido, con los de a mi corazón Con mirada de felina y grita como un lobo Me los pide de rodillas mientras suena mi canción Son historias de dos, partidas por una, yeah Si me quieres ver, viaja a la luna Yeah, yeah, Aloncito Yuz, partidas por una, yeah ¡Gracias!